Caminar por Barichara es como devolverse unos siglos para revivir ese pasado colonial tan presente en su arquitectura. Sus calles empedradas, sus casas de paredes blancas perfectamente conservadas, con balcones, puertas y ventanas con colores que contrastan, ayudan con este viaje en el tiempo. Al pueblito más lindo de Colombia hay que recorrerlo cámara en mano a pie, y este recorrido debe hacerse tanto de día como de noche, para vivir dos experiencias distintas y realmente mágicas. De día, este paseo lo acompañan los trinos de los pájaros y un sol abrasador. Las noches son muy frescas, y el canto es de los grillos. Las luces le dan un encanto especial a sus fachadas y calles solitarias. Barichara es una experiencia siempre encantadora. Lavadora Barichara Aracen